Muy buenos días amigos desde los aires de Linares Saludos aquí para todos mis cuates de Linares Pues nos encontramos arreglando el equipo Esto es Linares señores Allá es Linares Allá está el puente Entonces Esto es lo que se ve De Linares, buenos días Joaquín nos encontramos arreglando las muelles Que se me quebró Ahí está el Hulk Ahí lo van a ver Nomás que tengo que tener cuidado porque hay unos perritos que les encanta Jugar con el dron No me lo vayan a catasfixiar Entonces iba a estar canijo Ya lo escucharon Aquí estamos amigos A ver si no me suenan los sensores Vamos a calibrarlo bien Ya empezaron los sensores Vamos a ver si no tengo problemas con los sensores Vamos a ver si no me suenan Vamos a ver si no me suenan Vamos a ver si no me suenan ¡Gracias! 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 ¡Bueno amigos! Este perrito no me voy a dejar Pero ahí estamos ¡Oyeche nomás! ¡Gracias!